Ese amor llega así de esta manera No tienen a culpar Que más yo le ven sabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega así de esta manera No tienen a culpar Amor del continental Amor del pasado Ven, 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 ven Control the sound Volte yo, volte yo, no te invitas yo, la verdad es que viví así Volte yo, volte yo, no te invitas yo, la verdad es que viví así Volte yo Volte yo, volte yo, volte yo, no te invitas yo, la verdad es que viví así Volte yo, volte yo, volte yo, no te invitas yo, la verdad es que viví así Volte yo Volte yo, volte yo, volte yo, no te invitas yo, la verdad es que viví así Volte yo, volte yo, volte yo, no te invitas yo, la verdad es que viví así Volte yo, volte yo, volte yo, no te invitas yo, la verdad es que viví así Molde yo, porque mi vida yo también me quedas así Molde yo, porque mi vida yo también me quedas así Molde yo Molde yo Molde yo